Soy libre desde ahora, mi pecho abrió sus alas, no quiero vivir presa, ni atándome la voz. Tú me dejaste sola, en un camino incierto, y amar es más que un verbo, que necesita dos. Soy libre desde ahora, como paloma al viento, a nadie más le debo explicación. Si ayer te di mi vida, hoy no me queda nada, pero no me derrumbo por la desolación. Soy libre desde ahora, como paloma al viento, y borro toda huella alrededor. Prohíbo que me busques, desprecio a quien no vibra, y vuelo nuevamente, en busca del amor. Soy libre desde ahora, que lo grito de frente, condeno a los cobardes, que ocultan su verdad. De mí bebiste todo, y te juré fieles a, mas se murió mi beso, por tu deslealtad. Soy libre desde ahora, como paloma al viento, a nadie más le debo explicación. Si ayer te di mi vida, hoy no me queda nada, pero no me derrumbo por la desolación. Soy libre desde ahora, como paloma al viento, y borro toda huella alrededor. Prohíbo que me busques, desprecio a quien no vibra, y vuelo nuevamente, en busca del amor. Soy libre desde ahora.